La confianza de los inocentes Esta es tu inspiración, Lucía Tencio La bella soledad Y nos canta de corazón Desearía no estar llorando Desearía no estar sufriendo Fueron demasiadas tus mentiras Yo no sé por qué te amé tanto Fueron demasiadas tus engaños Yo no sé por qué te quise tanto Que no paga por un minuto te gano Eras mi vida, mi razón, mi motivo Pero solo fueron mis mentiras baratas De un pobre miserable como tú Y sin llorar Marilyn Salcedo Señora Gil de Centeno Son cosas del amor A veces ganamos A veces perdemos Por dentro me siento devastada Son tantos momentos compartidos Dime por qué jugaste tanto Hombre malvado sin sentimientos Dime por qué jugaste tanto Hombre perverso sin sentimientos Gracias te doy Gracias te doy por lastimarme Gracias te doy por traicionarme Debo marcharme ya de tu lado Ya eres libre, sé muy feliz Gracias te doy por lastimarme, gracias te doy por traicionarme Debo marcharme ya de tu lado, ya eres libre, sé muy feliz Y ya no lloraré, ya no sufriré Eres libre, sé muy feliz Goza, baila, así, sin llorar Ve y se apasa con Dori Señora Roxana Mancilla Claudio Chicaya Y toda su familia Porto Torales, Curibaya ¿Y qué dices? Rommel Paria A gozar y bailar Que la vida es una sola, sí o no Milagros Toma Abrío Señora Sebastián Abrío Por la provincia de Talata ¡Lucy, atención! La bella soledad Rosita La bella soledad Arriba La bella soledad Gu TP Gracias.